Vamos a darle chance al soberano, por favor. Dice, bien ustedes, en Santa Cruz. Solo es un capricho, dice, del padre. Su hijo cometió una falta y se procedió como se debía. Debe resignarse. También desde Santa Cruz escriben... Que le tomen un examen con jurado y ahí se verá si justifica su aplauso. Recuerde que su hijo va a estudiar, no a pasear. Desde Sucre nos describan. María, este joven violó las normas del colegio y tiene que ser expulsado. Desde La Paz. Me parece que es lo más justo. Cada colegio tiene sus principios. Desde Santa Cruz, dice, debería resignarse y cambiarlo de colegio. Desde Tarija, dice, yo creo que él, como padre, todavía le falta mucho por conocer a su hijo. Tenemos más. Desde Cochabamba. Olivia, no pueden expulsar al estudiante. Tienen que llegar a un acuerdo. Desde Santa Cruz, el tema no son las notas. El tema es que su hijo fue expulsado del colegio. También desde Santa Cruz, el señor padre de familia, por hacer lío, está perjudicando a su hijo. Ya se tomó la decisión. Debe buscar otro colegio. Más, nos escriben de Santa Cruz, la decisión fue tomada en una reunión, dice, en vez de seguir por el caso, debería estar buscando colegio a su hijo. Perdón, perdón, Saúl, no le escuché. Pareciera que está todo dirigido a que yo retire a mi hijo, Jorge. No hay un equilibrio en tu información. Es la gente, es la gente la que... No, no, no es la gente, pareciera que está dirigido por vos o por alguien, porque todos están en contra. Pone algo que esté a favor también, porque toda la... Yo te voy a comentar algo, Jorge, yo te voy a comentar algo y se lo digo claramente a la opinión pública. Yo recibo mucho apoyo en la calle, en los mercados, en donde estoy, no necesito estar en las élites cruceñas para que me den su apoyo. Más bien es la gente de los barrios que me da su apoyo y me dice que siga adelante, pero está siendo desequilibrado al poner muchos mensajes donde dan en contra de mí. Yo no sé si me has traído para eso, digamos, ¿no? No, es lo que dice la gente, no hay ninguna intencionalidad en esta entrevista. Esto es lo que está sucediendo. No, pero se ve que hay una intencionalidad de que yo retire a mi hijo del colegio. De todas formas, la decisión es mía y yo voy a tomar la decisión cuando crea conveniente. Pero tu mensaje está muy desequilibrado y no merece en peda. Voy a seguir leyéndole lo que manda la gente, porque eso es lo que dice. Dice, no deben de Santa Cruz, dice, no deben tapar a sus hijos. Desde La Paz, Daniela dice, la falta tiene que ser sancionada. Desde Sucre, bueno, este es otro tema. Vamos a actualizar. Josué nos escribe de Santa Cruz, dice, deben ser justos. No porque tenga dinero van a tapar todas las cosas que su hijo haga. También desde Santa Cruz, dice, el señor no tiene el apoyo de nadie porque está equivocado, dice. En cambio, el colegio tiene el apoyo de todos los padres de familia. Sigue leyendo mensajes en contra de los alumnos. Pero, ¿sabes qué es lo que llega? No, no es lo que llega. ¿Qué es lo que está llegando? Me ha traído, parece que, con el ánimo de favorecer al colegio porque tus hijos están allá. No, no está mi hijo. No te va a favorecer. ¿Te han ofrecido una beca? No, no está mi hijo. Bueno, porque te están repartiendo becas. No. Eso te lo quiero decir claramente. Sigues leyendo mensajes y no te voy a permitir que sigas leyendo mensajes en contra de mi hijo. Te lo garantizo que no te voy a permitir porque no tiene sentido buscar el equilibrio en la información y vas a ser más creíble, digamos, ante la opinión pública porque estás haciendo un show de dos alumnos. Por favor, te pido muy respetuosamente que equilibres el asunto, ¿no? Yo no te creo en lo que dice el soberano, lamentablemente. Bueno, dice don Saúl que no cree en lo que dice el soberano. Un criterio, por favor, que nos acompaña, don Álvaro Puente. ¿Cómo ve todo esto? ¿Complicadísimo realmente? No, el hecho de sí es complicado, pero yo creo que no es justo pensar que hay alguien ahí detrás de cámaras seleccionando los mensajes. Seguramente si leyéramos más o quizás fuera otro horario habría más variedad, pero la imagen que hay en la población va por esa línea. No, pero fíjese, señor Álvaro Puente. La imagen va por esa línea. La cosa es mucho más compleja de lo que la gente puede conocer, sí, pero va por esa línea. No, no hay problema. Ha habido un mensaje que usted no ha contado que dice que no debiera expulsarse a nadie. Ha habido uno que ha leído, Jorge. Y yo estoy en pleno desacuerdo con eso. Yo creo que el que opina que no puede expulsarse a nadie es que no entiende, no sabe lo que es la pedagogía, ni sabe lo que son las relaciones sociales. Eso es lo que yo quería preguntarle, señor Puente. Usted, como con su vocación de educador, no le daría una oportunidad a los chicos que no han violado, no han matado, no han asesinado a nadie. Y nosotros solamente hemos implorado de rodillas que se les dé una oportunidad a los chicos. Yo conversé con un director que hace 10 años trabaja en un colegio y me dijo, yo les puedo dar 5 hasta 6 oportunidades. No sé por qué esa perversidad del colegio de no querer darle una oportunidad. Además, nuestros hijos han estado en el último tiempo 3 como 4 días o 5 días, no recuerdo, y han pasado clases normalmente, como cualquier alumno. Además, un comportamiento excelente. Eso de decir una oportunidad, es que no es una oportunidad, la vida entera es una oportunidad permanente que hay que darle a los alumnos. La misión de los profesores y del colegio es educar. Y cuando expulsan a alguien, tiene que ser porque ya no pueden más. Si no, deben hacer el esfuerzo de corregir los problemas que han habido. Eso es la misión del educador. Cuando lo expulsan es porque ya no pueden más. Es verdad que no pueden más. Eso es lo que habría que discutir. Pero en este caso, da la impresión de que no quieren oír más. Da la impresión, los que lo vemos de fuera, los que conocemos por la información pública, da la impresión de que el colegio ha dicho ya no más, que los profesores han dicho ya no más. Y cuando uno dice ya no más, es que ya no tiene esperanza. Yo he tenido alumnos que han tenido grandes peleas. ¿Usted ha expulsado, don Álvaro, a algunos? Se ha expulsado. Por ejemplo, tuve un grupo de ocho chicas de un curso de secundaria que se drogaban. Gravísimo, hay que expulsarlas. No, siete de ellas enseguida pusieron todos los medios. La familia puso todos los medios. Yo les puse condiciones de que me ponen apoyo psicológico y le hacemos seguimiento. Y son chicas que se rehicieron. ¿Por qué las iba a votar si había esperanzas? Pero hubo una que nunca le importó, nunca aceptó nada. La familia no se movía. Entonces no me pidan a mí que yo lo haga. Llévensela. Hay diferentes características. Hay que ceder, pongo un caso que no tiene nada que ver con el de ustedes, por eso, para no hacer comparaciones. Hay veces que hay que ceder cuando ves que tu misión de educar va a ser efectiva. Cuando ves que no, dices no me metan a mí, no me hagan sufrir en una relación que no funcione. ¿Ha sido ese el caso de ustedes? No sé. Pero que hay casos en los que hay que expulsar. No, pero aquí, señor Puente, hay un tema muy claro sobre el tema de los mensajes. Ya crucificaron a mi hijo y Jorge lo quiere crucificar más de lo que está. Yo le pido más respeto, Jorge. Yo también le pido más respeto, por favor. Usted acusa, yo solamente estoy leyendo lo que dice el soberano. Lo leo todas las noches de cualquier tema que venga. Y usted quiere venir acá a poner en duda el trabajo que se está haciendo. No sé, pues, que lo despina la opinión pública, quién tiene la razón, porque no nos vamos a... Eso es lo que estoy diciendo, y usted no quiere que lea. Y como no quiere, no lo leo más, porque no es la intención... No, yo no he dicho que no quiero que lea. ...tendrá su criterio en su casa. Usted me ha dicho que no le voy a permitir que lea. No, 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 no le he dicho que no le voy a permitir que lea. No le voy a permitir que usted crucifique a mi hijo. Y se lo digo claramente y le miro a los ojos. No voy a permitir que usted crucifique a mi hijo. Y mi hijo está ahí. No lo conozco a su hijo. No lo conoce, pues, lamentablemente. Pero, este, escúchame, señor Puente. Ya lo crucificaron a mi hijo. Y ahora viene a querer crucificarlo con su soberano, el señor Jorge Robles. No me parece correcto. No creo que sea justo que usted culpe a Jorge de crucificar. No sé si es Jorge o quién será el culpable, digamos. Pero hay alguien detrás de este asunto. Yo le digo, mi parecer es que esa es la opinión real de la gente. Porque yo vengo de ese medio. No, 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 porque hubo un mensaje donde yo hablé sobre un tema. Y al minuto entró el mensaje correspondiendo como si estuviera una unidad educativa en una sala de, como se dice, de computación o de mensaje. Y entraron los mensajes rápidos. No somos tontos. Y no quiero desmerecer su programa, no quiero desmerecer su mensaje. Pero nos damos cuenta de cualquier situación. Esto no es fácil. Esto para meterse hay que tener, hay que ser un guerrero. Y se lo digo a la población. Hay que ser guerrero en esto. No es, usted no crea que estamos aquí queriendo salir. Por mí, el que hizo público este tema de los medios fue el colegio. No lo hice yo. Porque yo hubiera preferido el anonimato, digamos. Porque siempre he sido anónimo, digamos. Como cualquier ciudadano. Esa es mi opinión. ¿Cuántas veces expulsó usted, don Álvaro? No puedo contar. Hay muchas, muchas veces expulsado. Pero muchísimas, no he expulsado pensando todos los padres de familias que se lo debiera expulsar. Y tengo el orgullo de que creo que nunca, cuando he dejado de expulsar, porque tenía esperanzas, nunca me han fallado las esperanzas. Pero en muchísimos casos he expulsado. Y a raíz de lo que decías tú de la sorpresa de los hijos, me han pasado en una ocasión cuatro chicos de prepromoción retirados. Y vienen los papás, usted está totalmente equivocado, mi hijo no es así, mi hijo jamás. Yo ya había manejado con los chicos la cosa. Digo, a ver, vení, contale a tu papá. Y los papás no sabían dónde meterse cuando el hijo les contó realmente la realidad delante de los que las conocíamos de primera mano. Los papás no sabían dónde meterse. Porque se les rompían sus esquemas vitales. Eso pasa. Los papás tenemos una idea de nuestros hijos muy buena y es necesaria, pero debiéramos ser más críticos. Y no porque se nos va a venir abajo nuestro hijo ni el amor que le tenemos. No. Así con todos sus defectos es el hijo que Dios nos ha dado. Y es el que tenemos que sacar adelante. Y es porque tenemos que darlo todo. No, pero señor Puente, yo quiero decir una cosa. Pero no negando realidades. Tengo mucha autocrítica y no niego realidades. Soy una persona consciente y tengo trayectoria en Santa Cruz de la Sierra de que soy una persona correcta. No soy, como comúnmente se dice, un bembaiba, como usted quiere hacer aparecer a la gente. Yo no tengo por qué pensar una cosa distinta. Sé que usted es una persona correcta y para que todo sea, tienen que demostrar lo contrario. Pero esa actitud de no querer escuchar críticas es un poco, me parece, lo que usted ha mostrado con las opiniones de la gente. Usted se está parcializando porque siempre viene al programa. No vengo casi nunca. Y yo le pido que sea tenga equilibrio hoy. Pero me parece que hay, es uno de los temas, nos falta equilibrio a la hora de aceptar las limitaciones y los problemas. Yo le vuelvo a repetir, los padres de los alumnos expulsados tenemos mucha autocrítica. Y va a haber un determinado momento en que vamos a retirar a nuestros hijos del colegio. Pero vamos a salir de una forma honrosa. No como culpable, no como si fueran culpables nuestros hijos. Y esto de la justicia, esto va a ir una corte internacional de derechos humanos. No nos vamos a quedar cortos en este tema. Vamos a ir con una corte internacional de derechos humanos, y se lo estoy anticipando aquí a la opinión pública. Y le vuelvo a repetir, para que la opinión pública lo tenga claro, tengo mucha autocrítica. Es más, yo mismo me critico a sí mismo. Entonces, me parece que... Y además, mi hijo es un chico normal. O sea, cometí un error lamentablemente de chuñársela y ahí estuvo el problema. No ha pasado nada en la unidad educativa. En la unidad educativa... Y hay otra cosa que le quiero decir. ¿Sabe cómo estamos? Y quiero que usted sepa, Jorge, y se entere toda la opinión pública. Nosotros estamos rezando con Ave María y Padre Nuestro. Y el colegio está con una bolsa de plata repartiendo a todo el que le aparece. Reparte beca, reparte plata, reparte todo lo que se le cruza. Entonces, nosotros con Ave María y el colegio Eagle School con su bolsa de plata. Sencillo el asunto. Seguramente nos irán a ganar, nos van a ganar. Y va a haber en algún momento en que vamos a hacer valer nuestros derechos. Y quiero decirle otra cosa. Y usted, quiero que me dé su opinión, señor Puente. ¿La Constitución Política del Estado Provinacional está por abajo del reglamento interno del colegio Eagle School? No, ese es el tema. No, pero es que ahí vamos. No, porque no quisieron cumplir algunas cosas. No, no, no. Respóndame, por favor. No, siempre está la Constitución por encima. Ah, entonces, ¿y por qué el Eagle School se negaba a recibir alumnos, siendo que había un fallo de la dirección distrital? Además, hay un fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y usted lo sabe, y es de conocimiento público, donde los alumnos retornan a la clase hasta que el último recurso jerárquico se resuelva. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a ambos por estar aquí. Gracias, don Saúl Vargas, por estar aquí con nosotros. Gracias, don Álvaro Puente, también, por estar esta noche aquí en No Mentiras. No, el agradecido soy yo. No, sí, don Gustavo. Cobro.